Nunca te dirijo, siempre llenos fijo Shakira se ha robado el protagonismo en la Copa América Eclipsando la actuación de Karol G El impactante show de Shakira durante el medio tiempo de la final de la Copa América Dejó en la sombra la interpretación del himno nacional por parte de Karol G El cual ha sido ampliamente criticado La actuación de Shakira, que incluyó su talento característico Fue catalogada como el punto culminante del evento Su actuación recibió buenas críticas por parte de los asistentes y algunos espectadores del mundo Consolidando su estatus como una de las artistas colombianas más influyentes a nivel global En contraste, Karol G encargada de interpretar el himno nacional Enfrentó una ola de críticas por su desempeño Muchos comentaron que su interpretación carecía de potencia y emotividad La necesaria para un evento de tal magnitud Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios desfavorables Comparando su actuación con la de Shakira Y señalando que la reggaetonera no logró estar a la altura de las expectativas El impacto de estas presentaciones ha sido significativo Mientras Shakira reafirma su posición como embajadora musical de Colombia Karol G enfrenta un desafío en su carrera Con algunos detractores cuestionando su capacidad para representar el país en escenarios internacionales Esta situación ha generado gran debate sobre quién representará mejor a Colombia en la escena musical global Mientras algunos defienden a Karol G argumentando que su estilo y contribuciones al género urbano También son valiosos Otros insisten en que Shakira sigue siendo la figura que mejor encapsula el espíritu y la cultura colombiana La rivalidad entre ambas artistas aunque no explícita Ha cobrado nueva fuerza tras este evento Los próximos pasos de Karol G serán cruciales para su carrera Mientras que Shakira continúa consolidando su legado como una de las voces más importantes de la música latina Gracias por llegar al final de este video Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas Que me dejes un comentario y un like Nos vemos en la próxima con más Soy Viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!